hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy me gustaría hablarles un poco del modo fastbook que integran algunos teléfonos de la marca de xiaomi ok recuerden que mediante este modo nosotros vamos a poder personalizar un poco el sistema operativo vamos a poder modificarlo o en caso tal de tener problemas con el mismo sistema operativo vamos a poder repararlo mediante este modo fastbook que integra algunos modelos de xiaomi en este vídeo les voy a enseñar cómo ustedes pueden entrar en el modo fastbook y salir del modo fastbook en caso tal de que pues ya haya reparado el sistema ya hayan hecho lo que tenían que hacer o simplemente deseen salir porque por accidente o por cualquier otra razón necesitan salir del modo fastbook y no saben cómo hacerlo en este caso vamos a utilizar nuestra herramienta pero vamos a usar un método súper fácil y súper sencillo así que sin más bueno chicos para poder entrar en el modo fastbook ok y poder en este caso realizar cualquier modificación del sistema operativo o reparar el mismo sistema operativo vamos a utilizar nuestro programa llamado tinocher rayboot recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo ustedes lo descargan lo instalan obtienen una licencia y luego de instalar el programa lo ejecutan como administrador dándole clic derecho al icono que se crea en el escritorio bueno una vez hecho todo esto vamos a conectar el teléfono a la computadora mediante el cable usb así como ustedes están viendo en la pantalla ok cuando nosotros conectemos el teléfono a la computadora aquí el programa de tinocher rayboot for android debe detectar el teléfono conectado fíjense que acá el mismo programa nos da distintas opciones para reparar el sistema de android para borrar el caché del sistema podemos entrar en el modo download salir del modo recuperación entrar en el modo recuperación pero a nosotros nos interesa esta opción que dice un clic entrar en el modo fastbook solamente le damos clic allí y fíjense lo que pasa allí le damos clic automáticamente el teléfono android se va a reiniciar pero cuando se reinicie va a iniciar en el modo fastbook de esta manera cuando nosotros tengamos esta pantalla podemos realizar cualquier cambio en el sistema operativo incluso si tenemos un problema de software mediante este modo fastbook vamos a poder resolverlo posteriormente ahora vamos a suponer que nosotros por cualquier razón queremos salir del modo fastbook ya sea porque ya hicimos lo que teníamos que hacer ya sea porque entramos sin querer en el modo fastbook y no sabemos cómo salir y necesitamos salir del modo fastbook de nuestro teléfono android es muy sencillo de igual manera con el teléfono conectado a la computadora nosotros acá nos vamos al programa que dice tinocher rayboot for android y acá nos indica de que el teléfono android ya está en el modo fastbook y ya está conectado podemos reparar el sistema operativo mediante esta opción también en este modo fastbook pero la opción que a nosotros nos interesa es salir del modo fastbook ok para eso simplemente le damos clic a esta opción que dice un clic salir del modo fastbook cuando le damos allí automáticamente el teléfono se va a reiniciar nuevamente pero en este caso va a iniciar de manera normal súper fácil y súper sencillo de hecho acá el programa de tinocher rayboot for android nos indica de que se ha salido del modo fastbook correctamente podemos darle clic en aceptar esperamos a que el teléfono como tal se reinicie pero ya vamos a tener el teléfono funcionando sin ningún inconveniente fácil y sencillo lo bueno es que si nosotros por ejemplo estamos en el modo fastbook y salimos del modo fastbook vamos a mantener toda la información allí de hecho como pueden observar aquí todavía mantengo las aplicaciones instaladas o sea que bueno no hemos perdido absolutamente nada más que nada porque no hemos hecho ninguna modificación del sistema pero eso ya va a depender de ustedes si ustedes quieren o no realizar una reparación del sistema operativo igual lo pueden hacer con tinocher rayboot for android o ya ustedes lo pueden hacer por aparte pero es una decisión personal pero como pueden observar aquí mediante tinocher rayboot for android vamos a poder en este caso entrar y salir del modo fastbook para ya hacer cualquier modificación del sistema y o reparar el sistema operativo de android de nuestro teléfono de xiaomi así que pues nada espero que les haya gustado este vídeo no olviden apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal tinocher spanish recuerden que soy carlos vallejo del canal de tiene ser muchas gracias y hasta pronto bye bye